Profesora, continúa la campaña de la recolección de chapitas. Sí, efectivamente hemos ampliado el plazo, porque la verdad estamos gestionando, tratamos de hacerlo mejor para estas personas, personas con discapacidad, en primer lugar ya les hemos conseguido una donación de 75 sillas, también les hemos conseguido zapatos para todas aquellas personas que tienen un solo pie, y ahorita también estoy gestionando ante una ONG para conseguir más sillas para las personas que aún faltan, porque hay mucha demanda. Asimismo, para el día 26 se planificó la campaña de certificación para las personas con discapacidad. Con el doctor conversamos, hicimos las coordinaciones y va a ser un día de 8 a 3 o 4 de la tarde, pero la demanda ha sido la que no esperaba, de tal manera que el doctor ese día se quedó todo el día y han quedado pendiente cómo se sienta personas para el día 11. Así es que todas las personas que no tienen aún certificado de discapacidad, acercarse a las oficinas de OMAPEP el día 11 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, que ayer estará el doctor todo el día. ¿Cuál es la validez que se le da a este certificado que ustedes entregan, profesora? Esta certificación de discapacidad acredita a la persona para que se inscribe en OMAPEP y también a CONADIS, donde CONADIS con este certificado de discapacidad les da una resolución de reconocimiento como ya usuarios de CONADIS y también les da un carnet para que se identifiquen. ¿Hay alguna relación entre la OMAPEP de Huaral con el CONADIS? Sí, efectivamente. Con ADIS siempre estamos en continua coordinación donde nos da a conocer las leyes, todos los beneficios que ameritan estas personas. Prácticamente es un ente fiscalizador donde hace cumplir las leyes a todas las entidades donde va señalada esta ley. ¿Cuántas personas con habilidades diferentes o en todo caso de discapacidad existen actualmente en toda nuestra provincia? En toda nuestra provincia no hemos hecho un censo concienzudo. Aquí en la provincia de Huaral, cuando nosotros recién nos hicimos cargo de la oficina, encontramos una relación de cerca de 600 personas, pero hemos actualizado el padrón. Hemos visitado los domicilios, hemos encontrado que quizá más de 100 personas han fallecido. De tal manera de que estamos actualizando y queremos hacer un censo concienzudo para ver exactamente cuántas personas con discapacidad cuenta toda la provincia de Huaral. Ahora, respecto a la silla de ruedas, ¿ya se han hecho algunas solicitudes por parte de los que requieren estas sillas? ¿A quiénes se les va a enseñar la entrega? Sí, tenemos una lista, una enorme lista, pero vamos a tener que priorizar los casos. Porque la verdad que la demanda es excesiva y es un trámite bastante a largo plazo para poder conseguir sillas para estas personas. Pero sí estamos procurando abastecer quizá un 80%. ¿Cuándo se estaría haciendo la entrega de los mismos? Bueno, estamos haciendo una coordinación ahorita con una ONG, posiblemente a fines de este mes de noviembre. Asimismo, hemos planificado que para este día viernes vamos a ir a dejar a tabillos altos, vamos a ir a dejar las sillas que no vinieron las personas que tenían que se entregar. Entonces, este viernes posiblemente vayamos a entregar sus sillas personalmente.